Hola, muy buenas, estáis aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a reaccionar al Barça-Fernier o algo así que es el primer partido de la Champions y bueno, vamos a ver qué pasa. Chicos, empieza el partido, el primer partido de la Champions, ahí está Chicos, parece que han marcado los del otro equipo, pero era fuera del juego qué susto Falta Vale, fruta Messi Chicos, penalti por el Barça, creo que lo va a tirar Leo Messi, pero ahora lo miro Vale, va Messi, o sea, lo tira Messi, perdón Gol del Barça, gol de Messi. Chicos Gol del Barça, gol de Anxofati Cómo no Chicos, final de la primera parte, vamos a ver qué pasa en la segunda Chicos, empieza la segunda parte vamos a ver qué pasa Chicos, gol del Barça gol de Coutinho, me parece Sí, de Coutinho 3-0 Chicos, tarjeta roja para Piqué y además es penal porque ha sido dentro del área Chicos, va a penalti y gol gol del otro equipo que no del Barça Chicos, gol de Pedri, creo eh, sí, vaya, creo que sí 4-1 Chicos, gol de Dembélé 5-1, minuto 88 Vamos Chicos, eh, final del partido El Barça ha ganado 5-1 Bueno, victoria del Barça y nos ponemos primeros de grupo Vamos Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado denle like, suscribiros y nos vemos y nos vemos